¡Hola mis bebés! Yo soy Dani Chuy y quería compartirles que me voy a París a ver el Super Live de Sailor Moon. Les quería contar esto ya que se acercara el día, pero aparte se me atravesó el estreno de Sailor Moon Crystal en México y bueno, ya estamos aquí. Ya había hecho un video hablando sobre este nuevo show, te lo voy a dejar por aquí. Pero básicamente, el Pretty Guardian Sailor Moon de Super Live es un nuevo formato que promete ser un show especialmente para el extranjero. Después de que se dieron cuenta el interés que teníamos fuera de Japón por los musicales, se dieron a la tarea de crear este espectáculo especial para llevarlo a todo el mundo y romper la barrera del lenguaje. Pues este show tiene muy pocos diálogos, todo es canciones, baile, acrobacias, efectos... ¡Lo amo! Se presentaron a tres elencos diferentes, los cuales se nombraron Team Corazón, Team Estrella y Team Nota Musical. El preestreno fue en Japón hace unos meses y como todo fue tan rápido, pues no me daba tiempo de planear ir a Japón, es mucho drama. Y en eso se anunció que su primera parada internacional sería París y dije, tengo que ir, ahora sí, tengo que ir. Y pues bebés, me lo propuse y después de muchos sacrificios y todo, ya está muy cerca el día. El musical es este fin de semana, sábado 3 y 4 de noviembre. Y pues pasé por muchas cosas. Primero tuve que apartar mi vuelo, me equivoqué en un nombre, viví un drama, el hotel... Y ya que tenía todo eso, faltaban los boletos, pero es que aún no salían a la venta. Cuando por fin se reveló cuándo salían, resulta que era en la mañana de París, la cual eran como las 4 de la mañana de aquí de México y tuve que despertarme. Y vi otro drama porque mis tarjetas no pasaban, no los podía comprar y por fin, por fin, por fin lo logré. Y alcancé en la primera fila, estoy tan emocionado. El show será en el Palacio de Congreso de París. Es un auditorio muy grande, digno para este show. Y a partir de esto se confirmó que los 3 equipos que ya les mencioné serán enviados a diferentes países y la magia sigue. Mi equipo favorito que es el Team Corazón se convirtió en el Team París y es el que voy a ir a ver. Y es que en ese equipo está Senna, la cual interpreta a Sailor Venus. Y déjenme decirles que es perfecta, simplemente estoy enamorado de ella. Senna es perteneciente ya a un grupo idol y su estilo es muy varonil, nada que ver con Sailor Venus. Pero lo hace tan bien que te juro que me quedé sorprendido. De hecho, ella escribió una entrada en su blog y se las quiero compartir. Hola, ha pasado mucho tiempo sin escribirles. Soy Senna. Las actividades de mi grupo de Hoopers se suspendieron temporalmente a partir de julio. Han pasado dos meses desde que dejé el grupo para enfocarme en Sailor Moon. Y hay muchas cosas que les quiero escribir, pero antes que nada, resumiré mi experiencia de convertirme en una Sailor Guardiana. El pasado 31 de agosto, 2 y 3 de septiembre, se estrenó Pretty Guardian Sailor Moon de Super Life. Yo formo parte del equipo Corazón y me encargo de darle vida a Sailor Venus, Minako, Aino. Primero que nada, quiero agradecerles a todos por su asistencia. Jamás me imaginé poder actuar en el teatro especializado en musicales en 2.5 dimensiones de Tokio. Fue un sueño hecho realidad. Jamás olvidaré la vista que tenía desde el escenario. Gracias. Mi hermana es fan de Sailor Moon. Recuerdo haberla visto cuando era pequeña y uno de mis sueños siempre fue ser una chica mágica. No importa el sexo que seas o la edad que tengas, Sailor Moon sigue siendo amada en todo el mundo. Estaba realmente feliz cuando me avisaron que había logrado quedarme en el proyecto. Lo primero que hice fue llamar a mi familia y contarles que iba a ser una Sailor Guardiana. Todos se pusieron muy contentos y vinieron a verme al teatro. Ya ha pasado un año desde que hice la audición y he estado trabajando muy duro desde entonces para todos ustedes. Y estoy realmente feliz de por fin poder entregar este mágico espectáculo que aunque tuvo un preestreno en Tokio, está hecho originalmente para el extranjero. Todo el elenco estamos trabajando para que las personas de todo el mundo puedan divertirse con este show. El espectáculo está hecho para llevarles la magia a través de espectaculares bailes y hermosas canciones. Aún para aquellos que no conocen la historia de Sailor Moon. Que incluso si no hay ningún diálogo podemos transmitir diversión, emoción y tristeza. Los sentimientos se pueden transmitir sin palabras. Recibir muchos buenos comentarios de los espectadores desde el preestreno fue la recompensa que yo necesitaba, pues estaba muy nerviosa. Para ser honesta, antes de salir al escenario tenía mucha ansiedad y me decía a mí misma ¿Recuerdas los pasos? ¿Recuerdas tus poses? ¿Podré satisfacer a todos con mi actuación? Todos en el elenco tuvimos inconvenientes, pero todos en la empresa me ayudaron mucho. Somos un equipo, fueron las palabras que me ayudaron y cualquier duda que yo tenía, ellos me la resolvían. Después tuve la oportunidad de ver el show como espectador y puedo decirles que me conmovió mucho. Sentí la magia de todas las chicas en el escenario, un poder chispeante. Me alegra estar rodeada de gente tan cálida. Durante mi presentación vi como todos prendieron su live stick de color naranja para apoyar a Sailor Venus. Muchas gracias, pero esta aventura no ha terminado. El preestreno en Tokio es solo el comienzo. Haré todo lo posible por llenar de magia a todos en el extranjero. Espero contar con su apoyo y me puedan ver brillar con la luz de Venus. Cena ¿Ven cómo no amarla? Ella de verdad merece ser una chica mágica. Y hace muy poco se compartió un fragmento del show, donde la podemos ver en acción y véanla. Hace mucho que no me cautivaba tanto una Sailor Venus. Tan enérgica, tan sassy, justo como debe de ser. Cena, te amo y ya te quiero ver. Y claro, las demás chicas también lo hacen muy bien. Y tú que estás viendo ahorita esto, yo me encontraré camino a París. Obvio, cuando regrese les voy a traer un review súper completo de todo. Pero mientras, puedes seguirme en mis redes sociales para ver en directo todas mis aventuras mágicas allá. Pero hay más noticias. Mientras todo esto sucedía, se confirmó que este show llegaría a Norteamérica, la primavera del próximo año 2019. Y al parecer, el team indicado es el Nota Musical, el cual se convertirá en Team América. Su presentación será durante la inauguración del festival Cherry Blossom en Washington. Este festival celebra la amistad entre Japón y Estados Unidos, en el cual 3.000 cerezos fueron donados por el alcalde Yukio Ozaki en 1912. Y lo que me emocionó es que la embajada de Japón en Estados Unidos describió este espectáculo como el debut en Norteamérica. El debut, ¿será que piensan iniciar una gira por acá? ¿Y será que den el brinco a México y Latinoamérica? Porque recordemos, cuando iniciaron las proyecciones de cine de Le Movement Final, primero fueron en Estados Unidos y Canadá, y después saltaron a México y después a toda Latinoamérica. Podría ser este caso, pero solo el tiempo lo dirá. Mientras, tenemos que seguir apoyando los lanzamientos oficiales, para que de esta forma tengamos más cosas de Sailor Moon en nuestros países. Y bueno bebés, como les dije, a mi regreso les voy a tener un review completo de todo el musical. Pero mientras, pueden seguirme en mis redes sociales para ver en directo todas mis aventuras mágicas. Síganme en mi Instagram como arroba de Chuy, en mi Twitter como arroba Dani Chuy, y en mi página de Facebook Dani Chuy Chico Mágico, allá los espero. Y bueno, les quiero enseñar rápido un poco de mi equipaje de Chico Mágico. ¿Qué debe llevar un Sailor Guardian a París? Son pocos días, así que no llevaré muchas cosas. Y obvio, todas mis cosas son naranjas como Sailor Venus. Tengo esta maleta grande que es donde llevo mi ropa, y me sobra espacio para traer cosas mágicas que me encuentre de Sailor Moon. Y aquí tenemos mi mochila, que es la que llevaré a todos lados. Igual es naranja y la amo. Y miren, aquí tengo a Sailor Venus, obviamente. Aquí dentro de mi mochila, obvio, Artemis va a ir conmigo al viaje. Tengo algunos papeles, donde vienen mis boletos, mi pila recargable, una cangurera, mi cojín para el avión, mis audífonos, puras cosas mágicas. Pero amo que todo sea naranja, lo amo. Y dime, ¿crees que este musical llegue a México y a Latinoamérica? ¿Te gustaría verlo? ¿En qué auditorio de tu país crees que se presentaría? Dímelo aquí abajo en los comentarios. Si te gustó este video y quieres ver más contenido mágico, no olvides suscribirte a mi canal. Eso me ayudaría a que chicos y chicas mágicas como tú me encontraran. Y también regálame un like mágico. Yo soy Dani Chuy y nos vemos cuando regrese de París en el próximo video. ¡Gracias!